Las mociones que presentó el bloque de oposición del Consejo Municipal, donde solicitaron la renuncia del presidente Hans Cruz y el alcalde Jeffrey Montoya por su supuesta vinculación con el caso Fénix, fueron archivadas. Además, se solicitó elevar la denuncia a la Procuraduría General de la República. En primera instancia, las mociones que presentaron los regidores fueron rechazadas y se enviaron a la Comisión de Asuntos Jurídicos para su análisis. Tras ese análisis, se presentaron los dictámenes, donde se solicitó que ambas mociones fueran archivadas y así lo acordaron los regidores del Partido de Unidad Social Cristiana. Los votos negativos fueron de parte de la oposición. Ustedes rechazaron, ustedes como fracción, rechazaron esa moción, elevar la denuncia y presentaron una para que fuera la auditoría quien resolviese. Bueno, la auditoría nos dio la razón. No sabemos de momento quiénes, esperaríamos que los que señalan la investigación estén ahí porque siempre tuvimos la razón. La oposición manifestó que mantienen la decisión de pedir las renuncias respectivas debido a que tanto el presidente municipal como el alcalde aparecen en la investigación que realizan las autoridades judiciales por este caso de legitimación de capitales denominado Fénix. Nosotros en realidad sí pedimos la renuncia y la seguimos sosteniendo. Fíjense, por ejemplo, que según la investigación, y creo que ustedes lo conocen, y lo reiteramos acá el día del primero de mayo pasado, dice en la investigación, como es el caso cuando José Giovanni Segura Angulo conversó con un aparente funcionario municipal para trámite de permisos municipales, así como el poseedor del teléfono, y si pueden, pueden marcarlo, no importa, ochenta y ocho cincuenta y uno, seis ocho noventa y uno. Cuando yo marco eso en mi teléfono, aparece Hans Cruz. Eso es lo que dice. Ese es el número que aparece aquí. En los consecutivos, hay los consecutivos, al cual le mencionó que la comida con la que les colaboraría deberían retirarla en su restaurante llamado Gasoy. No aprueban las mociones que nosotros presentamos, las envían a comisión, donde tienen mayoría de votos y ahí se pierde la votación, por simple y sencillamente porque hay mayoría. Sabíamos que eso iba a pasar, pero eso no es lo que me entristece. Lo que me entristece es escuchar compañeros, regidores, defender acciones o hechos ilícitos escudándose en algo tan trillado como lo es. No están denunciados, no hay causa contra ellos, ya pedimos que se investigue. ¿Qué es? Que tenemos que esperar hasta que hayan causas penales para discriminar y comprender que hay acciones que se cometen que atentan contra los principios de transparencia y corrupción. Que valerse de un puesto para poner entredicho el nombre de la institución, valerse de la información institucional para prevenir a otros, saltarse el orden de los procedimientos establecidos para conocer o para favorecer o poner en riesgo la vida de personas, eso no atenta contra los principios de transparencia. Así es que precisamente por eso nosotros seguimos manteniendo nuestro voto negativo. De esta manera se archivaron las propuestas de oposición. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!